Cuba Información Damos la bienvenida en Cuba Información a Guillaume Lohn, quien fuera el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y que posteriormente, con el actual ejecutivo de Lenin Moreno, fuera representante permanente de su país ante Naciones Unidas hasta que en enero del año 2018, hace poco más de un año, presentó su renuncia. Me gustaría saber las razones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Renuncié en enero del 2018 porque ya era patente, era evidente que Lenin Moreno había dado un giro político de 180 grados. Él se posesionó en mayo del 2017 y ya para enero del 2018 era clara la traición. La traición, más que a nosotros, más que al propio Rafael, era una traición al proyecto político. Yo diría incluso una traición a la democracia porque fue electo en una plataforma con promesas electorales, con programa de gobierno. Y a las pocas semanas, de hecho hay un encuentro de Moreno muy interesante, se reúne con los representantes de la banca, los recibe en el Palacio de Carondelet, el Palacio Presidencial en Quito. Y bueno, el portavoz de los banqueros le dice, bueno, muchas gracias, señor presidente, por recibirnos. Tenemos que decirle que no votamos por usted. Y Moreno le interrumpe y le dice, yo le quiero agradecer por no haber votado por mí. Y ahí hay un ecuatorianismo, espero que se entienda, pero le dijo, a los que sí les estoy agarrando odio es a los que votaron por mí. Una declaración así, entre chiste y chiste, una declaración absolutamente, para mí habla muchísimo de la traición, no solamente al proyecto político, a nosotros, a los compañeros, sino al principio de democracia electoral. O sea, tú te eliges sobre unas promesas, sobre un programa, tú no puedes decir que luego odias los que votaron por este programa, por estas promesas. O sea, estás reconociendo que hubo un engaño masivo, un engaño democrático, un engaño electoral. Entonces, bueno, se fue ahondando esta tensión, yo me sentía ya muy incómodo en Naciones Unidas, tenía que representar al Estado, tenía que, además, yo era representante en Ginebra, donde están muchas de las instancias de derechos humanos, los lugares donde se habla justamente de democracia, de derechos humanos, de independencia de la justicia, de independencia de las funciones del Estado. Ya era claro que había, además, iba a haber un referéndum que buscaba una suerte de mini proceso constituyente sin reconocer de que eso se trataba para poder cambiar todos los poderes, la justicia, colocar jueces que nos iban a perseguir, que iban a perseguir a Rafael Correa y a otros compañeros. Ya era evidente que eso era el propósito del gobierno. Entonces, yo renuncié, renuncié de forma bastante pública, diciendo que yo no me iba a prestar a esto, que era una traición, y que, además, veía desde ya rasgos de autoritarismo en la gestión de Lenín Moreno. Una ironía, porque Lenín Moreno se vendía como el gran demócrata, él quería justamente colocar la idea de que Correa había sido el autoritario y que él era realmente el retorno a la democracia. Cuando, para mí, lo que hemos visto estos últimos meses, estos últimos años, es todo lo contrario. Es un autoritarismo creciente por parte del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, ha habido elecciones en marzo, elecciones locales en Ecuador, que han arrojado, yo diría que para sorpresa del propio gobierno de Lenín Moreno, una victoria, un avance importante de las fuerzas, digamos, cercanas al proyecto originario de la Revolución Ciudadana, traicionado por el actual Ejecutivo. ¿Qué proyecta esto para el futuro? Bueno, hay que entender que el gobierno de Moreno es un gobierno que busca destruir desde adentro lo que nosotros construimos. Nunca se logró acabar con el correísmo, si quiere llamárselo de alguna manera, o digamos, los representantes políticos del concepto de Revolución Ciudadana. Nunca se logró enfrentarlo desde afuera. Los candidatos que venían de la derecha, desde afuera, no lograban. Perdían, ganamos 14 procesos electorales en 10 años. Entonces, encontraron una persona que desde adentro pudiera, digamos, yo diría incluso, una suerte de atentado suicida, digamos, reventarse para hacer el mayor daño posible a su alrededor. Lenín Moreno no tiene futuro político. Empezó con una popularidad, digamos, con una credibilidad del 80% al inicio de su mandato en mayo del 2017. Y la última encuesta, la semana pasada, lo coloca ahora en 15%. O sea, Lenín Moreno políticamente ya no existe. Es un gobierno de transición. Está, digamos, preparando el terreno para que otros, que sí cuidan más su imagen política, que sí tienen un proyecto de más largo alcance, en la derecha política del país puedan volver. Es una transición. Él estableció incluso un consejo transitorio, así se llama, para, ellos hablan de descorreizar el país. Entonces, hay una serie de instituciones transitorias. Hubo una corte constitucional transitoria, un consejo nacional electoral transitorio. O sea, toda la palabra transitorio figura en todas partes. Entonces, creo que es importante entender eso. Lenín Moreno sabe que no tiene futuro político. Él no tiene partido político. Él no tiene ni siquiera importante presencia de sus seguidores en... Algo tiene, pero es muy marginal en la Asamblea Nacional. Y él es rehén, él es preso de la derecha, que lo está utilizando, que lo está instrumentalizando, para que él pueda hacerle el mayor daño posible a la Revolución Ciudadana. A pesar de eso, como bien señalaste, al principio nos hizo mucho daño, ¿no? Porque es como que alguien cercano empieza a hablar mal de ti, y te hace mucho más daño que si alguien que es distante, que se sabe, que nunca te quiso, que se sabe, que siempre ha hablado mal de ti. Entonces, al principio nos hizo mucho daño y confundió a la gente. En Ecuador, pero también afuera. Nosotros tratábamos de explicar a nivel internacional qué estaba sucediendo, la gente estaba muy confundida. Pero ahora, con el giro que es tan claro de Moreno, ahora que ha pasado, digamos, dos años desde que se posicionó, ya todo el mundo tiene claro a nivel mundial qué es lo que ha pasado, estamos viendo, incluso en el Ecuador, el legado de Rafael Correa crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Entonces, todas las encuestas demuestran que el legado histórico de Correa otra vez está muy alto, y en las últimas elecciones locales y municipales que tuvimos en marzo de este año, a pesar de que intentaron todo para proscribirnos, para que no pudiéramos concurrir a las elecciones, no teníamos ni partido político, tuvimos que inventar última hora una estructura política para poder participar de las elecciones, bueno, a pesar de esta persecución, logramos unos resultados que nadie se esperaba, ¿no? Correa ni siquiera podía estar en el Ecuador, tenía que desde, como decimos nosotros, desde un iPhone ganar las elecciones, ¿no? O sea, tuiteando y en fin. Entonces, a pesar de todo eso, logramos, por ejemplo, ganar la prefectura de la provincia de Pichincha, que es la provincia donde se ubica la capital, Quito, muy emblemático, y bueno, otros gobiernos locales, incluyendo la provincia de Manaví, que es la tercera más poblada, fue una sorpresa para todo el mundo, y fue un poco un despertar también, para que la derecha se diera cuenta de que estamos ahí, y que si es que pudiéramos competir en condiciones de igualdad democrática, no cabe la menor duda de que volvería al poder la Revolución Ciudadana. Un hecho simbólico, histórico, diría yo, que marca un poco, bueno, este giro político de Lenín Moreno es la entrega de Julian Assange, asilado en la Embajada Ecuatoriana en Londres durante años. ¿Qué es lo que hubo tras de esta decisión? Bueno, principalmente un realineamiento de la política exterior ecuatoriana y una renovada relación de bilateralismo sumiso, yo diría, con los Estados Unidos y con la administración Trump. Entonces vemos una serie de cambios importantes en la política exterior del Ecuador, o sea, increíble, ¿no? Pero la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR, que para mí es una de las mayores traiciones del gobierno, además siendo sede de la UNASUR, que es una cosa increíble. El retorno del FBI en el Ecuador manejando la policía, la presencia del Comando Sur con los militares ecuatorianos, el retorno en el ámbito económico del Fondo Monetario Internacional, es decir, todo lo que vivimos antes de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, y, bueno, el cambio de posición frente a Venezuela, el reconocimiento de Guaidó por parte de Moreno, y obviamente Assange es parte del paquete, ¿no? Sabemos además que en la visita de Mike Pence, el vicepresidente estadounidense, el año pasado a Quito, se pactó eso. Ecuador tenía un problema porque sabía que para entregar a Assange tenía que violar el derecho internacional, porque una vez que se ha dado asilo a alguien, se puede negar el asilo a cualquier persona y no tiene ni que dar explicaciones, pero una vez que se ha otorgado el asilo a una persona, el derecho internacional es muy claro, hay un principio sagrado que se llama el non-refulmant, la no devolución de una persona que goza del asilo, y tienen que haber cambiado las circunstancias que motivaron el asilo para que ese asilo se pueda retirar. Obviamente no han cambiado en nada las circunstancias, de hecho vemos hoy que hay un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, se tenían que violar el derecho internacional, más aún porque a Julian Assange le habían dado la nacionalidad ecuatoriana, este gobierno le dio la nacionalidad ecuatoriana y el derecho ecuatoriano es clarísimo de que no se puede extraditar a una persona ecuatoriana. Entonces, digamos, prepararon la cancha, yo diría patologizaron a Assange, empezaron a correr rumores sobre su comportamiento en la embajada, la mayoría de esas cosas mentiras absolutas, yo conozco muy bien la embajada, conozco muy bien a Assange, viví esa realidad, había una relación muy respetuosa entre el cuerpo diplomático ecuatoriano y Assange, pero cambiaron todo ese cuerpo diplomático, le impusieron condiciones de aislamiento terribles, sin visitas, sin acceso a comunicaciones, y bueno, poco a poco lograron generar una situación muy tensa, hasta que, claro, con la ayuda de los medios de comunicación, que desdibujaron a este Assange extraño, todos estos rumores que empezaron, lo hicieron casi que un asunto doméstico, cuando es un asunto de libertad de expresión, es un debate mundial, y lo hicieron como una cosita de convivencia en la embajada, le bajaron el nivel, hasta que finalmente lo expulsaron. Creo que es muy grave, y creo que Ecuador, de protector de los derechos humanos de Julian Assange, se volvió el mayor perseguidor de los derechos humanos de Julian Assange, lo acabamos de ver ahora, Ecuador acaba de entregar los bienes personales de Assange, acaba de confiscar los bienes personales de Assange, para entregarlos a los Estados Unidos, y con esos bienes personales, los Estados Unidos lo que quieren es tratar de buscar alguna cosa que pueda añadir a las múltiples causas jurídicas, que el Departamento de Justicia, y tenerlo, no cinco años en la cárcel, como sería la pena máxima del periodo de extradición actual, sino el resto de su vida. Con Rafael Correa de Ecuador, se convirtió, yo diría, en una potencia educativa, al menos en América Latina, referente internacional, al menos en el campo universitario, y usted participa activamente en todo ese proceso. ¿Qué ocurre actualmente en el campo de la educación en Ecuador, que puede ser un ejemplo de lo que ocurre en otros sectores, como la salud, y otros sectores básicos de una sociedad? Sí, yo creo que es importante entender que la apuesta a la educación por parte de Correa, por parte de la Revolución Ciudadana, era una apuesta, bueno, al derecho a la educación de todos, claro que además es un gran factor para que una sociedad cambie, evolucione, creo que es fundamental para la democracia tener un pueblo educado, pero también era una apuesta estructural, económica, para el cambio de la matriz productiva. ¿Qué es el cambio de la matriz productiva? Que era un elemento central en la propuesta de gobierno nuestra, es básicamente alejarse de esta dependencia histórica y periférica de las materias primas, y empezar a tener una economía mucho más diversificada, con innovación, con investigación, con producción científica, y no depender solamente de lo que hemos dependido históricamente, el petróleo, el banano, y para importar todo lo demás, todo lo que tiene alto componente, alto valor agregado a importarlo, sino realmente empezar a producir nuestro propio conocimiento y ser menos periféricos. Por eso es que el Ecuador tenía en América Latina la educación superior con el mayor presupuesto relativo, es decir, de acuerdo al tamaño de nuestro PIB, gastábamos 2,3% de nuestro PIB en educación superior, cuando el promedio de América Latina era 0,8%. O sea, era un esfuerzo muy, muy grande, creamos nuevas universidades, etcétera, etcétera. Claro, con el gobierno actual vemos, pues, una reducción absoluta de la importancia que le dan a la educación, a la educación superior, ya es casi marginal, pero lo más grave es que vemos también que eso afecta a la educación primaria, a la educación secundaria, acaba, lo dije ahora, el Fondo Monetario Internacional llegó al Ecuador y acaba de hacer, bueno, ya estamos viendo los primeros, las primeras consecuencias de este retorno al neoliberalismo, este retorno a la austeridad, el gobierno ecuatoriano acaba de quitar el desayuno escolar y el almuerzo escolar en las escuelas públicas, que era un programa emblemático de la Revolución Ciudadana, primero para reducir la desnutrición que existe en la población más pobre, pero además para maximizar las posibilidades académicas de los chicos, porque cuando desayunan bien los chicos, su capacidad de concentrarse, de estudiar, de estar bien en la escuela o en el colegio, obviamente, mejora muchísimo, entonces, increíble, hasta ese punto han llegado, es importante entender que este gobierno le quita el desayuno escolar, literalmente, de la boca de los chicos, ¿por qué? por el recorte, por todas estas recetas que ya sabemos que han fracasado, entonces, en general, es un balance muy triste, creo que hay cosas que no pueden quitar del todo, porque sí tuvimos muchísimos cuidados de tratar de poner cosas en presupuestos, por ejemplo, las universidades, cosas así, en las leyes y en la constitución, por ejemplo, la gratuidad de la educación está consagrada en la constitución del 2008, la gratuidad de la educación superior, antes había que pagar, la gratuidad de la educación superior, al menos hasta el nivel de maestría, absolutamente gratuita, está consagrada en la constitución, entonces, hay cosas que no pueden tocar aunque quisieran, seguramente. Ecuador, durante la administración, el gobierno de Rafael Correa, lideró una propuesta de tratado para controlar, además, un tratado vinculante para controlar y regular el manejo de las empresas transnacionales, junto a países como Sudáfrica, ¿qué es lo que ocurrió con aquello y cómo está actualmente este asunto? Ecuador tuvo mucho liderazgo internacional en algunos temas, sobre todo del funcionamiento de las, digamos, de las finanzas internacionales, Correa siendo economista y esta visión de cambiar las reglas de juego injustas a las que todos los países del mundo en vía de desarrollo estamos sometidos, tuvimos muchas iniciativas, la una, luchar contra los paraísos fiscales, tuvimos incluso un referéndum en Ecuador para prohibir el uso de los paraísos fiscales, tuvimos una lucha contra los tratados bilaterales de inversión que son aquellos que nos llevan a cortes de arbitraje internacional siempre para sacarnos el dinero de los países pobres y bueno, y otra iniciativa, el tratado vinculante, yo fui de hecho presidente en las Naciones Unidas del grupo de trabajo para elaborar ese tratado y era un tratado, existe ya en el sistema de las Naciones Unidas una serie de instancias para que los estados tengan que rendir cuentas en cuanto a su respeto o irrespeto a los derechos humanos, pero no existe ninguna instancia para que las corporaciones transnacionales, para que el poder privado tenga que rendir cuentas sobre si viola o no viola los derechos humanos y sabemos que en una serie de contextos ha habido corporaciones transnacionales, grandes empresas que sí han violado los derechos humanos, obviamente en la industria petrolera se ha visto mucho, pero también en la producción de ropa, de vestimenta con casi con exclavitud infantil en el mundo laboral, una serie de cosas o falta de condiciones de seguridad con los grandes incendios que se vivieron en algunas partes en el sureste asiático, etc. Hay una serie de prácticas que, claro, se lo pueden juiciar en la jurisdicción nacional en donde se comete el delito a la empresa, pero sale del país en donde cometió el abuso de los derechos humanos y ya la empresa nadie le puede tocar. Entonces, ese tratado buscaba generar una jurisdicción mundial que es el propósito de las Naciones Unidas para que si cometes un abuso en el país A, pues, puedas tener consecuencias en el país B y, aún más importante, en el país donde tienes la sede. Entonces, hay países que tienen sede en, hay, perdón, empresas que tienen sede en países ricos y ahí están pero cuando van a algún país en vía de desarrollo cometen alguna atrocidad y luego vuelven a su país de origen no pasa absolutamente nada. Entonces, ese era el propósito del tratado vinculante se avanzó desde el año 2014 y este grupo trabaja en las Naciones Unidas para elaborar ese tratado. Bueno, como todo, vemos que el gobierno moreno le ha restado importancia a eso, ahora están tratando de hacer un tratado que no tenga, digamos, solamente, que sea una cosa tan, le quitan tanto el contenido que por supuesto que podría ahora tener el apoyo de más países incluyendo los Estados Unidos etcétera, etcétera, pero si es que no dice nada el tratado ¿de qué sirve tenerlo en la final? Es importante eso porque hay mucha sociedad civil incluyendo aquí en el País Vasco y en España, en Europa, en muchas partes que se involucraron muchísimo con el tratado vinculante sobre empresas transnacionales de derechos humanos había más de 700 ONGs que trabajaban con nosotros nosotros el Ecuador tenía la presidencia Sudáfrica tenía la vicepresidencia obviamente estaban todos los países del sistema de las Naciones Unidas participando de las reuniones para el tratado pero también la sociedad civil estaba muy vinculada a eso y era un gran nexo que teníamos el Ecuador con muchas ONGs que trabajan el tema de derechos humanos de buena práctica en el ámbito corporativo para un poco exigir las empresas que se porten bien y yo siento que hay una gran decepción en esta sociedad civil y bueno creo que es importante que estén conscientes que con este gobierno el gobierno de Moreno eso no va a cambiar Mirando a América Latina y a los cambios que se produjeron en América Latina pues en la década pasada o hace unos años hay dos hechos relevantes que marcan este cambio en la política ecuatoriana actual una es la salida de la alianza bolivariana del ALBA y otra es la postura hacia Venezuela ¿qué nos podrías comentar? Sí, son son varias la salida del ALBA UNASUR también digamos la salida del ALBA me duele porque nosotros fuimos miembros del ALBA y la ALBA era importantísima para nosotros pero la salida del UNASUR incluso porque un gobierno de derecha saliendo del ALBA hasta se puede entender pero salida del UNASUR cuando la UNASUR no era una entidad ideológica sino que era básicamente un eje de integración basado en la coherencia territorial de América del Sur es una cosa sobre todo si eres sede si tienes secretaría general es como que si mañana Bélgica se saliera de la Unión Europea y expulsara las instituciones europeas de Bruselas es un poco es hasta tonto en términos económicos digamos era una gran oportunidad para Ecuador ser capital de Sudamérica tener todas las instituciones de ahí del eje de integración que estaba creando entonces es por miopía es por odio al proyecto de revolución ciudadana es por obediencia ciega a los Estados Unidos bueno la salida del ALBA es terrible pero eso fue incluso anterior fue uno de los primeros pasos de Lenny Moreno porque ya era claro de que ideológicamente no había compatibilidad pero fue acompañada de varias cosas obviamente el cambio de posición frente a Venezuela pensemos también en el proceso de paz colombiano Ecuador jugaba un rol muy importante en las negociaciones entre el gobierno colombiano y aquella otra guerrilla el ELN yo fui pues anfitrión en Quito tuve mucha relación con los equipos negociadores del gobierno colombiano por un lado y del ELN por otro lado y era muy importante es estratégico para Ecuador tener una Colombia en paz porque siempre ha sido complicado para Ecuador tener una frontera con un país en guerra una guerra civil con porosidad con actores irregulares que entraban en el territorio ecuatoriano tenía muy además nos costaba mucho dinero porque teníamos nuestras fuerzas armadas movilizadas en la frontera para garantizar un poco la soberanía las fronteras todas estas cosas para nosotros siempre fue estratégico tener un vecindario digamos en paz dimos todo el apoyo cuando se nos pidió cuando el presidente Santos nos pidió participar dimos siempre todo el apoyo y no tiene explicación alguna que Lenín Moreno haya decidido de la noche a la mañana expulsar literalmente el proceso de paz las negociaciones de paz que teníamos en Quito entre el gobierno de Colombia y el ELN de Quito afortunadamente Cuba digamos dijo bueno nosotros podemos tomó el testigo sí exactamente tomó el testigo afortunadamente pero para Ecuador es una vergüenza entonces y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos de las cosas más positivas de la política exterior del Ecuador que simplemente se han abandonado de la política de la política